Este miércoles arrancó la colecta para el Teletón 2013 en las instalaciones del DIF estatal, donde su presidenta Patricia Mora de Vallejo celebró que ya se haga realidad el proyecto del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Michoacán, ya que dijo era necesario e indispensable debido al índice de discapacidad en menores de edad en entidad. La alcaldesa de Guaniqueo, María Eugenia Rosas González, desmintió que se vaya a ir a las filas del PRI y aclaró que no renunciará al Partido Acción Nacional. El presidente estatal del Albiazul, Miguel Ángel Chávez, calificó de irresponsable al líder del tricolor en entidad, Osvaldo Fernández, quien sin fundamentos aseguró que la presidenta municipal en mención se sumaría a las filas de este instituto político. Marcela Figueroa fue designada por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa como secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno Estatal, luego de varios meses de permanecer como encargada del despacho. El secretario de Gobierno, Jaime Márez Camarena, oficializó el nombramiento al mediodía de este miércoles en Casa de Gobierno. Habitantes de la comunidad de La Era, municipio de Huétamo, denunciaron favoritismos del exgobernador interino Jesús Reina García para beneficiar a su primo hermano, Valdemar Romero Reina, con la construcción de una carretera que atraviesa sus propiedades, lo que dejaría incomunicados a cerca de 150 vecinos de dicha comunidad. Demandan solución por parte del Gobierno Estatal. Con el fin de prevenir la obesidad en personas de todas las edades, ya que México ocupa el primer lugar mundial en este padecimiento, se llevará a cabo el Tercer Congreso Internacional contra la Obesidad y Síndrome Metabólico del 13 al 15 de noviembre en el Hospital de la Mujer, organizado por la Asociación Multidisciplinaria para la Atención de la Mujer AC, donde se impartirán pláticas y conferencias sobre dichos temas. Poder Ciudadano de Michoacán exhortó al Gobierno del Estado a cambiar la estrategia anticrimen que se lleva a cabo en la entidad, a fin de garantizar la seguridad de sus habitantes. Se pronunciaron a favor de la intervención del Ejército y la Marina para reforzar la seguridad en el puerto de Lázaro Cárdenas, lo que esperan simplemente en otros municipios michoacanos. Con el objetivo de establecer una vinculación permanente para realizar actividades de superación académica en áreas de investigación, desarrollo científico, tecnológico y cultural, las universidades michoacana y de la Ciénaga firmaron un convenio de colaboración.